Muchos, los peruanos que están siguiendo esta presentación, quisiera remitirme al Código Procesal Penal y preguntar ¿Qué es una colaboración eficaz? Es la entrega de información de parte de una persona. ¿Pero de quién? ¿De qué persona? ¿De quien reconoce que ha cometido un delito grave? Y entonces, ¿qué recibe a cambio ese colaborador? Recibe a cambio un beneficio en su pena, la excepción, la remisión, la reducción o la suspensión de la ejecución. Es decir, un colaborador eficaz es alguien que ha delinquido y acepta su delito y quiere reducir su pena acusando a otra persona. El fiscal y el aspirante a colaborador firman un acuerdo de beneficios y colaboración. Pero es recién después donde un juez que se evalúa y decide posteriormente si se justifica la suspensión de este acuerdo lo que no ha ocurrido en este caso. Entonces me pregunto, ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a un dicho? ¿Frente a un acuerdo o acuerdos de colaboración que aún no han sido validados por un juez? Señores congresistas, a mí se me ha citado a la fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito. Y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. En primer lugar, debo decir que son hechos falsos. En segundo lugar, no corroborados. Son hechos que están recién empezando un proceso de investigación. Son hipótesis. No hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores. Porque nada puede ser comprobado y corroborado. Y no podrán hacerlo. Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente. Aquí se inicia un proceso de vacancia sin investigar ni contrastar absolutamente nada. Solo con la versión de aspirantes a colaboradores eficaces. Repito, de aspirantes a colaboradores eficaces, cuyos dichos no han sido corroborados por nadie. Se puede vacar.